Con ustedes Marcelo Gian Serra Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Vos, quién sos, cómo está la banda Vamos, todo en orden, me alegro muchísimo Bueno, hoy tengo un invitado Pero un personaje Muy querido en Rosario Por todo el mundo y también por el ambiente artístico Hasta me hace bailar a mí que soy de madera Conocidísimo Famoso en Latinoamérica Por el mundo, un tipo muy, pero muy querido En serio, ya sabés de quién estoy hablando Mirá, voy a decir a la banda Que arranque primero Las líneas de la melodía Y ni lo voy a tener que presentar, mirá, vamos Esa, vamos El pájaro Vos, me vengas maestro ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, maestro? Bien, usted Pero muchas gracias por venir No, al contrario, todo un placer estar acá No, vos sabés que sos, es realmente uno de los personajes En el ambiente musical más querido de Rosario Bueno, si vos lo decís No, si nadie me habla mal del pájaro No, no, no Soy un personaje Un personaje nativo de la ciudad Me ven por todos lados Me ven por la calle Y el otro día yo te cruzé haciendo las compras Sí, sí, así es mi vida Con la bolsita Salgo de mi casa Ahí yo vivo cerca del monumento Y arranco Y me voy a tomar café Voy a comprar Voy a la verdura Voy a la carnicería Normal Como cualquier Y es mi lugar Rosario es mi lugar en el mundo Siempre vivía acá Le contaba a los chicos Que la única vez que nos fuimos Cuando tuvimos una ruptura en el 2000 Con el grupo original Nos fuimos con Largo Para Los Ángeles Vivimos dos años allá 2001, 2002 Parte del 2003 Pero después volvimos Y seguimos en Rosario O sea Ni siquiera a Buenos Aires pasamos ¿Me entendió? O sea Siempre fue desde acá todo Se puede hacer eso Viste que a veces tiene el pito Que hay que irse a Buenos Aires Se puede laburar desde Rosario Sí El único caso nuestro Fue en el 2000 Que se complicó Porque estalló el país Y fue una coyuntura especial Y nos ofrecieron ir a laburar allá Y bueno Agarramos viaje y nos fuimos Pero Sí se puede hacer Las cosas de Rosario Y es más En la década de los 90 Lo hicimos desde acá Y volviendo también Y de hecho salimos de acá A todos lados Así que En estos momentos Así que Obviamente que se puede ¿En qué barrio te criaste? Toda la zona de monumentos Del Parque Nacional de la Bandera Es mi zona Primero Muy chiquito Viví por Bermúdez Al 500 Allá Zona Sur Cerca de Arijón Y después nos mudamos Con 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 mi viejo Con mi hermano Y mi vieja Para el lado de Libertad y San Juan Y Ya después de ahí Fuimos a venir a violar Entre Catamarca y Tucumán Y Siempre estuve en esa zona Primero cuando volví a Estados Unidos Viví por Salta Entre Mítica y Entre Ríos Todavía lo tengo El Derpa Y Después me mudé ahí A Rioja Entre el primero de mayo Y Juan Manuel de Rosa Y estoy joya O sea Todo ha sido mi vida A precedentes los 6 años El Parque Nacional La Bandera Es todo mi lugar El río El río Mi lugar acá en Rosario ¿Y a qué cura fuiste? Fui primero La Teodina F De Albiar Cuando estaba Ahí en Zona Sur Después fui El integral de Fisherton De Mi vieja me cambiaba De colegio Como si fuera De canzoncillo De secto a No De tercero a secto Fui a La IFEI En Fisherton Que nos tomamos El 2017 Me acuerdo Por ahí con mi hermano Pero del siglo Te ibas a Fisherton Hicieron una locura Porque era todo el día Que estabas Me acuerdo Y en la mañana Después volvíamos a las 4 o 5 de la tarde De la escuela Porque era una escuela Que tenía grande Tenía cancha de fútbol Todavía estaba hermosa Vive Willy ahí al lado Willy Española Mi amigo Y después de ahí me mandó La Salle Con los cura Después del secundario Los primeros dos años Lo hice en la Vigil Yo fui a la Vigil También En la época Que se muere Perón Y tomaban las escuelas Y pusieron las bombas Ahí me cambiaron a Madrid Sí, en un quilombo Y de ahí me pasa la Dante Tercer año Entro en la Dante Fue esa coincidencia Sagrada de la vida Porque ahí desperté Todos los humores Con la música Lo conozco a Germán Al griego A Perito Esquiliasi Lo conozco a Fito Nos ponemos a tomar con Fito Increíble Fue la época La época más linda En mi vida Bueno La Dante fue el lugar El lugar Y eso era la secundaria Ya Claro, secundaria Y tenés recuerdo ¿Qué recordás de esa época? Y vivíamos En una nube de pedo Porque Pero fuera de juego Esto la gente Lo saben Estábamos en pleno Proceso militar Y nosotros estábamos En nuestra nube Y íbamos a ver Los docu de Queen A la comedia Con Paul y Román Me acuerdo que Paul y Román Y ensayábamos Con la primer Primero hicimos Una banda Que se llamaba Eclipse Que no estaba Fito Ahí Fito se engancha después Yo estaba en quinto Fito en tercero Y hacemos staff con Fito Que fue una banda Que en el documental Estaba con la raca Yo medio que me largué A llorar Porque el batero de staff Era yo El que sale en el documental De Fito Ese era yo Y nada Fue espectacular Estábamos en medio De ese quilombo De los milicos De la represión Y nosotros Los sábados Nos íbamos a hallar A la zapatería de Carlos De Carlos Muria De Carlos Muria La famosa zapatería Muria Nos íbamos a Lemón A comer Carlito Él comía Carlito Me acuerdo Fito Una menadeza Una suprema Con puré Y ensayábamos Hasta las 3 4 de la mañana Ahí en la zapatería Sin tener mucha conciencia Claro Vivimos en una nube de pedo Y tocamos acá Hicimos la Bardén El Mercado Viejo La Comedia Fue una época increíble Muy linda ¿Y Vilma cuándo se empieza A formar en tu cabeza? ¿Cómo es la historia de Vilma? No, ahí pasaron Un montón de años Después de ahí Bueno, ahí Como dice el bambino El chico lo peor Fito se engancha Con el banquete Se va con Valietto Y bueno Pasa lo que pasa con Fito Ya sabíamos Que iba a explotar Ya sabía que era un crack Y yo de ahí Llegué hasta tocar El bombo legüero Con Miran Cubelos Hicimos el andén Que fue la previa Identikit Identikit fue una banda Con Claudio Ricardo Sergio Y yo Que sí Que tuvo dos discos grabados En esa época la rompía Sí El primer disco Fue muy grosso Hicimos muchos shows Por todo el país Fuimos a Badía Identikit se disuelve En 89 Yo hacía coros ahí Se vuelve a juntar Pero no pasa nada Y un día de caradura Me llama Me llama Flavio Hijitos Para cantar en los Arnaldos Que se había peleado Con Germán el cantante Y yo me pongo a cantar Con Germán Páez Sí Germán Germancito Páez Y a mí me gustó Me echaron a la mierda Pero a mí me gustó El hecho de ser De ser el Froman De ser el Froman Viste Y nada Y me quedé recaliente Me quedé recaliente Y lo empecé a picar A Jorge Che Jorge ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? Y empezamos así A volvir A sacar canciones Me acuerdo que Vamos con el pelado Manchinelli Que tenía Pop Music La FM 100 Y la FM Granadero Le grabamos un par de jingles Y eso fue la previa de Vilma Una noche Porque viníamos de Joda De Joda Domingo En Mengano A la vuelta En mi casa de mi viejo San Martín Entre Catamarca y Tucumán Todos en pedo Estaban las chicas ahí Natalia Canina Estaba Largo Que era asistente De Identity Kid Y dice Mañana vamos a sellar Y ahí arrancaron Y ese grupo Se mantuvo mucho tiempo Sí Aparte fue así Como un coletazo Porque Nosotros empezamos allá En septiembre del 90 Y ya en el 91 Estábamos con el disco En la calle O sea Vino un productor de Buenos Aires Escuchó La Pachanga Que la ponía Porque La Pachanga fue Primero pasaba de Mastintos Y vino de Pata Pata Que eran los bailes Que hacía el pelado En Remeros Alverde Y nada Después de eso El pelado dijo Che chicos Esto es un hit Sáquenlo como tema de ustedes Y cambiamos por pelado Por Pata Pata Por La Pachanga Y empezó a sonar En todos lados O sea Yo me acuerdo Bueno Él es testigo El cassette sonaba En todos lados En todas las radios En todos los boliches Fue una implosión Increíble Entonces viene Barbeito De Barca a Disco Habíamos ido a la EMI Que nos rebota Y lo escucha Y me hace llamar Al otro día Que estaba con los Super Ratones Y dice Che los quiero grabar Esto es un caño Y demostramos que teníamos De miedo Un camión a esta voz Y Bye Bye Y Pachanga Y se prendió fuego Y bueno Y ahí salió En agosto del 91 Salió el disco O sea tuvimos un under Muy cortito Muy corto O sea nos engancha La Muni En esa época Nardone Que fue secretario de Cultura Se copa con el tema Y nos hace tocar En todas las plazas Entonces con esa guita Pagamos el disco Che Y es verdad La historia del nombre De Vilma Palma Lo que siempre se escuchó O no No, no había nombre No teníamos nombre Cuando empezamos a tocar Entonces Jorge Se acordó del nombre ese Que lo tenía Gabriel Yubone Que vos lo conocen Que tocaba el bajo Un fenómeno acá de Rosario Una banda que tenían joda Para tomar en fiesta Y se lo curramos Así nomás Vilma Palma Vampiro Y después lo enteramos Al tiempo De la historia De la mueblería Ah, o sea Que la historia de la mueblería Vino después de eso Ah, mirá Porque después nos cae la ficha Che, ustedes vieron El nombre Ustedes que usan Que hay un graffiti Entonces nos fuimos A calle Piner Entre Tucumán y Catamarca Petit Mueble Que todavía está Sí, cómo no Esta mujer se había quedado Con todo el dinero De los empleados Los sueldos La fábrica quiebra Y entre muchos De los graffiti En contra de esta mujer Y la persona Pensaba Vilma Palma E hijos vampiros A los obreros Como le chupaban la sangre Se fue pintando Y quedó Vilma Palma E vampiro Entonces es más Si vos buscás La revista Agente Está en Google Está en la nota del 92 Cuando estábamos a full Con la pachanga Por todo el lado Estábamos todos Con los pelos largos Con la campera de cuero Regan San Rossi Jovencito Con el graffiti Trae un colegio Ahí está el colegio alemán Ahí ahora Pájaro ¿Cómo es esta historia De que ustedes Después la rompen En toda Latinoamérica? ¿Cómo hicieron eso? ¿Quién fue el que dijo Vamos a salir No, Elio Elio Barbeto Y un productor Que se llama Esteban Manelli Nos empieza a hacer Solar en toda América Era en otras épocas Porque no había Lo que hay ahora Toda la mediatez Que hay por internet Era irse con el disco Bajo el brazo Y a las radios Los países Poner plata Primero fue Chile Que fue un disco de oro Paraguay Uruguay Y de ahí saltamos En el 93 A Ecuador Que me acuerdo Que fuimos al Coliseo Rumiñahu Y lo reventamos 25.000 personas Y de ahí fuimos a México Y cuando llegamos a México No lo podíamos creer Y fue así Empezó a esparcirse Por toda América Y no se paró Bueno, hoy para ustedes Es un mercado Importante ¿Cierto? Sí ¿Cuántas veces al año Viajan? ¿Cómo lo tienen organizado? Ni te digo Venimos No sé Ya ni sé Todo lo que hicimos Vamos y venimos Ahora venimos a hacer Bolivia O sea El sábado pasado Fue Río Gallegos Que no habíamos ido nunca Y nos fue bárbaro La gente muy Gente muy linda Un frío Pero se fueron Todas las hoteles Pedí autógrafos Lindo Y ahí hemos hecho Bolivia Estamos picando Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Así picamos todo el año Por ahí Estados Unidos Este año Lo hacemos a fin de año Hacemos Todo costa oeste Los Ángeles San Francisco Después bajamos En Salvador, Honduras Estamos así Vamos y venimos Por eso vamos y venimos Son 15, 20 días Y ahora vamos a hacer Muchos shows en la Argentina O sea Aparte del anfiteatro El 10 de noviembre Acá en Rosario El gran rec El 11 de noviembre Hacemos Córdoba Hacemos Salta Jujuy Tucumán Mendoza San Juan Tandil Junín Y Mar del Plata Y mañana nos vamos En un chate privado Para Formosa Que tocamos en Clorinda No, no paramos O sea Es así Pic, pic, pic Y venimos Tuviste tu momento De estrella de rock Que se te subieron los humos Y cómo acomodaste Los pajaritos Acomodé a los golpes Qué sé yo Sí, tuve Tuve una ínfula Porque Hay que también entender O sea Pasamos de ser Los muchachos del barrio A que volvíamos Así sin las S Como hablo Porque soy bien rosarino Volvíamos a hacer Me acuerdo que íbamos A hacerlo por mí Antes de ir a Tinelli Y volvíamos el lunes A Rosario Y cuando salía a la calle Todo el mundo Ey, te vi Te vi Imaginate lo que era En esa época Que era ir a Space O a Contrabando Cuando teníamos Un viernes libre Imaginate Entráramos y éramos Viste Rod Stewart Y los compinches Entonces Tenía un poquito De ínfula Viste Así como Diciendo de guau Pero Pero no No fue mucho tiempo O sea Siempre fui Fuimos y yo Sobre todo De perfil muy bajo Hoy en día Soy de perfil muy bajo Pero sí, sí Tuvimos Tuvimos nuestra época Estrellato Es difícil Es difícil No entrar en eso No Es heavy Porque te voy a repetir Pasás de ser El pibito normal A que te vea Todo un país A que te vea Todo el mundo Íbamos a Primero a hacerlo Por mí De Mario Que era competencia Con Marcelo Y nos veía Y nos veía Todo el país Y después Fuimos a Marcelo Y te veía Todo el país Entonces viste Guau No solamente El país Sino que Toda América Difícil Difícil Las canciones Las escriben ustedes Las escribís vos ¿Cómo es el trabajo Del grupo En el momento de componer? La fórmula El maestérico Siempre soy yo Porque yo llevo las melodías De hecho Ahora estamos grabando Ya grabamos dos Ahora vamos a grabar tres Estamos mezclando Las tres últimas que hicimos Siempre la fórmula Fue Gómez Rizzo Jorge fue el guitarrista De Vilma Toda la vida En el 2000 Cuando se arma el lío Que nos peleamos Queda afuera Pero bueno Lo volví a convocar Para grabar el disco En vivo en el 2007 Lo volví a convocar Para Grate Fuerte Para 2010 Que son discos que hicimos Este En todos estos años Y ahora mismo Como hay un impas Este más Canté con el hijo Que el hijo es un capo Y ahora estoy Estaba escribiendo Oski Ah mira Me puse en migas con Oski Que escribe lindo el loco Hicimos una buena comunión Y estoy haciendo música yo Oski letra Y bueno Después con los muchachos Arreglamos todo Pero es más ahora Más palo y a la bolsa Viste O sea es como que Uno ya está más jovato Entonces vamos La vamos dos o tres veces Y nos vamos al estudio Y después vamos corrigiendo Sobre la marcha En el estudio Es así Bueno Y cambió mucho la fórmula También de presentar Antes había que tener el disco Hoy un tema en Youtube Y ya lo presentás Y ya empezás a trabajar sobre eso Cambió todo Disculpame que te diga Si hoy te rajás un pedo Y sales por Youtube O sea hoy La proliferación que tienen Todas las redes sociales Es muy fuerte Es muy fuerte O sea de hecho el documental Del Vilma En los 30 años Que salió Que tardó dos años En editarse Salió hace un mes atrás Y ya va casi por el millón De reproducciones La gente está conociendo Cómo fue Vilma Cómo fue Vilma Qué pasó ahí Terrible Usted lo sabe mejor que yo Sí, sí, sí Viste Spotify también Instagram Facebook Yo manejo Instagram Twitch Qué sé yo Está muy O sea A mí mucho no me copa En realidad Me dio como que Te gustaban más los de antes Sí Me gustaba más Cuando era la época Del CD Viste De la prensa Porque hoy un día Se consumen las canciones Se sacan los artistas Los chicos hoy en día Sacan un tema Y al mes Están sacando otro O sea Antes nosotros sacábamos un tema Con el video Duraba tres meses Cuatro meses Me acuerdo que Bye Bye En la FM Skid Estuvo dos meses primero Y hoy es todo Viste Horágine Horágine Y bueno Que cuántas vistas Cuántas tenés Que si pasás el millón Que si pasás los veinte mil Es una locura Pero bueno Es lo que está en juego Y hay que adaptarse a eso Es así Una cosa que siempre me llamó La atención Y me parece que habla bien de vos Es que siempre tenés El mismo sonidista Ah Genio Le mando Daniel Nosotros decimos Daniel Ah Daniel Le mandamos un beso grande Sí Eso internacional No bueno Pero eso Eso también Habla bien de vos Y del profesionalismo De la banda Si nosotros salimos Somos todo esto Más nuestros sonidistas A donde vayamos No no Pero Daniel Te digo la verdad No quiero chupar la media Pero en vivo Te digo que si no No estoy difónico yo Y la banda te rompe Te arrasa Este loco Lo hace sonar donde sea Con lo que sea Siempre dice sonar Así que la tiene re clara Y un gran amigo aparte Un amigo de la vida Otro buen tipo de Rosario Sí Un grande Un grande Otro último Bueno ¿Dónde la rompe Vilma? Debo decir Che este lugar Nosotros somos Gardel Le Pera Y los 20 músicos Qué sé yo Hoy en día Con mucha humildad Nos va a vivir En casi todos lados Porque hay un crossover Grande que pasa con Vilma O sea Nos escuchan los jovatos De 60 como yo Bueno yo tengo 6 2 ya No mentir Nos escuchan los de 50 Pero todos los chicos De la edad de ellos Lo están descubriendo Vilma Y se prenden fuego Los chicos de 20 30 nos ven en vivo Y se prenden fuego Hay un triángulo De los 3 países Perú, Ecuador Colombia Son los 3 países Que vamos a todos los países Pero sacando Brasil Que no se pudo desarrollar Fuimos Pero no se desarrolló Y Venezuela Son los 3 países Que más Nos llaman Pero vamos a Europa Vamos a El Salvador A Estados Unidos A México El año pasado Hicimos el Metropolitano En México Los reventamos Que me acuerdo Que justo a esa fecha Se me fue papá Fue terrible para mí Ah, tu viejo vio todo esto Sí, mi viejo Está el año pasado Mi mamá se fue en el 2013 El papá se fue el año pasado Te mando un beso Lo extraño Y me tuve que laburar El día que mi papá se va Yo me Me tenía que ir La otra vida para México El show debe continuar Y yo estaba hecho pelota Y mis hermanos me dijeron Bueno, no tenés nada que hacer acá Vos tenés que hacer Lo que tenés que hacer Y imaginate que ese show fue Aparte que hacía un montón Que no tocábamos en México Al final me quebré Lo tuve que decir Y se hizo un silencio En la sala Pero Es la vida O sea, mezclo todo Pero no Nos va bien en todos lados Pero esos 3 países Son los que más Nos piden Así duvamente Che, vuelvo a traer ¿A tu viejo esto le gustaba? ¿Lo disfrutaba? Siempre me apoyaron Los dos Le debo la vida a los dos Siempre me apoyaron Yo estoy criado A la vieja Usanza O sea, mi viejo Que ahora lo maneja Mi cuñado Claudio Con mi hermana Que son unos divinos De una sobrina hermosa Yo que era soltero Tal vez Soy un chivo loco Como siempre Y mi viejo Me hizo corta Cuando yo le dije Yo quiero hacer música Ah bueno ¿Vos querés hacer música? Me puse una piña Que volé Creo que Desde donde estaba La pared de ElectroSanker Que sigue siendo el negocio De mi viejo De material eléctrico Por lo menos yo Ahora lo vendemos Ahora le venden A la amante eléctrica A todo lo que se soñó En la iluminación De las municipalidades ¿Viste? Yo laburaba con mi viejo De 8 a 5 Y después hacía música Es más Llegué a estudiar En la Facultad de Música De Rosario Que lo dejé Siempre fue un caladura Pero mi viejo me forjó O sea, me dijo Mi viejo me dijo Año 80 A 70 y pico Me dijo Hacelo Pero vos acá Vení a laburar Yo no te voy a mantener Laburaba todo el día Y te digo Que estando ya En Vilma Palma Seguía laburando Porque manejaba la compu Despachaba los pedidos Actualizaba la lista O sea, era Hasta que un momento Dije Papá, yo no posee mi mamá Porque nos sabíamos De ir a los juegos Y a los lunes Chostó, chorreado Moqueado Chopelota Todo lleno de besos De hacer 3, 4 Yo por fines de semana Entonces mi viejo me dijo Bueno, Mario Ya está Lo lograste Me dijo Y de ahí en más Viste Los dos fueron divinos Le debo un montón de cosas A ellos Divinos conmigo Divinos con los 3 Contigo y también con Natalia Nos educaron bien Pero eran otras épocas Era otro momento de la vida ¿El hijo, la familia Te quedó pendiente o no? Va a venir, eh ¿Va a venir? Puedo ser bisabuelo directo Si sigo así No me hagan problemas No me hagan problemas Que es la verdad Porque hoy en día Está complicado, viste Estoy saniendo, viste Pero ¿Por qué te va? ¿Y qué querés que haga, amor? Le digo Porque yo te quiero ver Yo también te quiero ver Es difícil encontrar A la otra persona Y la vida que llevas es complicada Me ha ido mal En el tema amor A veces elegí mal Pero también tiene que La gente tiene que entender Que esto es un proyecto de vida Yo me dediqué a esto Y yo no lo puedo abandonar ahora Menos que estamos bien, viste O sea, entonces La que está conmigo Me tiene que manjar como soy Si no Sonamos Bien Bueno pájaro Antes de despedirte Me vas a cantar Vamos a ver como estoy De la voz Pero Bueno Vamos a escuchar un tema Del pájaro Que no estaba previsto esto Y realmente Una alegría enorme Dale para adelante Y después nos despedimos Bueno Yo tu viejo No voy a Yo que sea tu viejo Yo vengo a la época Bueno Jorge no está hoy Pero yo miraba el clan Tu viejo Es parte también de mi De mi De mi Fuera de jugar te lo digo De mi adolescencia No te quiero chopar la media Pero te digo la verdad Vamos Bueno el micrófono está acá Ahí está vamos Dale Cuando digan a los muchachos Te busqué En mi auto Rojo a las 6 Llevaba otra muy nueva Que a mitad No me quedaba muy bien Te llevé Por la ruta Que iba al sur Ni ni no vas rápido Dijiste Mirándome Trañará Uh oh 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 Te confesé Que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí Que solo Tocaría tus pies Si empañamos Arriba todo el mundo Dale Arriba Arriba Ahora Hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor El pájaro Mil gracias por venir No a vos Una alegría enorme Usted no se mueva Hacemos un corte Y volvemos enseguida Muchas gracias Vamos Qué fenómeno No a vos ¡Gracias! ¡Gracias!